Esa no había dado resultado porque no le pusieron una pomada, algo, ¿no? Una cara. Al sacarle la máscara, salió cuero y todo, dice, de la mascarita. Enseguida le han hecho hervir otra olla, la han hecho hervir para hacerle nuevamente otra máscara. Y esa no sé si daría resultado ya. Como ya yo no he estado ya arriba. ¿Verdad? Enseguida vino el portero a las tres de la madrugada allá. Y me dijo, se lo están llevando. ¿En qué? En la camilia. ¿Quiénes? Los soldados, el mismo general y los médicos. Se lo han sacado y lo han llevado. No sabíamos a dónde ya. ¿Ayer lo sacaron de aquí, del hospital, con las manos? Salió porque el portero me había dicho, le han cortado las manos. Porque él estaba arriba para los mandatos, algo, ¿no? O sea que antes de llevárselo, le cortaron las manos. No creo. ¿No? No creo. Porque el portero ya haya dicho ya. Ya no haya comentado. No haya dicho, le han cortado, no. Yo creo que esto me he hecho allí en el batallón para que nadie lo vea. Entre el médico y el general, no. La noche despejaba a los alrededores del hospital japonés de periodistas. Y la expectativa por la información de actualidad se transformaba en una vigilia de custodia y homenaje por parte de quienes temían que una vez más, en medio de la noche, se llevaran al Che. Solo. Despojado. Este pueblo de Valle Grande siente que ha quedado desprotegido. Convivieron con el secreto de no decir nunca dónde estaba. Lo ocultaban. Quizás nunca comprendieron su lucha ni las razones libertarias por las que el Che llegó a Bolivia y caminó las mismas tierras que alguna vez anduvieron Sucre y Bolívar. Quizás todavía no lo comprendan y hoy le enciendan velas a San Ernesto de la Higuera pidiéndole que los ayude en sus vidas. La misma vida que hace 30 años el Che les vino a proponer cambiar entre todos. Estamos viviendo como, por ejemplo, como toda la vida. No, nada de malo ni nada de bueno tampoco. Yo no he conocido a esa persona. ¿No la has conocido? No he conocido. ¿Qué sabías del Che? Yo solamente sabía que lo mataron y nada más. ¿Y por qué lo mataron tampoco ese día? No sé, yo supiera, le dijera, no sé. No sé qué habrá querido hacer. No sé, no sé yo esas cosas, no sé. Yo solamente sé que lo han sacado de aquí y nada más. Bueno, pues aquí en Valle Grande mucha gente lo veneramos al Che, ¿no? Desde el momento en que él ha muerto. Y lo que lo hayan sacado así, ¿no? Como escondido es un tanto no muy bueno, ¿no? Nos duele como valigrandinos, ¿no? Muchas personas tenemos esa devoción por el Che. ¿Le piden? Sí. Muchas veces pedimos y... que nos ayuden a solucionar algunos problemas, ¿no? Que tenemos. La pena que se lo han llevado. Porque según mucha gente dice que hace milagro. Le piden como pedirle a un santo y él hace milagro. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Cree también? Parece, parece que creo. Bien. Y yo lo digo como si lo fuera. Ahora mismo yo no me he olvidado nada. Lo tengo presente todo. ¿Qué hicieron con lo que le sacaron en ese momento al Che? Su campera, sus botas, los calcetines. Estaba... Todito la amontonamos con nosotros a un lado, ¿no? No sabíamos, no pensábamos que eso era una suerte o algo, ¿no? Había gente que se sacaba su cabellito pero tampoco nosotros, la enfermera, no nos hemos alzado nada. Como ahora dicen que es suerte tener eso, ¿no? El informe presentado de la familia había una foto del Che, la última, en la lavandería y una ampliación de la hebilla y el cinturón que era exactamente lo que habíamos encontrado. En cuanto a la chaqueta ya era diferente, bueno, eso. Pero en un momento nosotros decíamos ¡Qué macana! No encontramos ningún dato para datarla. O sea, ¿qué podés encontrar? ¿Algún papel o por la ropa o cualquier otro elemento? Mismo si hubiésemos encontrado proyectiles, las vainas de proyectil abajo tienen dónde fueron fabricadas y la fecha. En este caso no se habían encontrado. O sea, como una problemática decíamos bueno, si queremos datarla. Y en ese momento uno de los chicos dice ¡La ropa! Yo digo, no, la ropa no tiene nada. Ya me fijé las etiquetas o esas cosas. Me dice, adentro de los bolsillos. Y en ese momento dijimos, ¡esos bolsillos! Y bueno, ahí dentro de la morgue, en el bolsillo de la chaqueta estaba la tabaquera del Che. Es que se había mantenido, era increíble. Y eso es como las cosas que a vos te movilizan y dices, ¡hmm! Esto es como que entras en el túnel del tiempo y decís, bueno, hace 30 años los militares no se la vieron, la dejaron, ¿no? Como que uno está muy acostumbrado quizás a trabajar con los huesos y eso no te lleva un poco y no te remonta al pasado. Pero son esas cosas, la ropa o los elementos asociados que te decís ¡hmm! Eso es como que, viste, te mueve mucho por adentro. A este le ganó, por lo menos los milicos esto se lo salvó él. Y además era como, bueno, quizás es una de las últimas cosas que él guardó dentro de su campera. Les han quitado el misterio. Quizás ahora busquen en las medias voces que hablaban de Tania de la supuesta tumba que guarda los restos de la guerrillera argentina caída en vado del yeso una razón que los ligue al pasado. Los montes de Valle Grande el espacio y el silencio y como si no hubiera pasado el tiempo la vieja lavandería en desuso del hospital el señor de Malta y las piletas. Todo como hace treinta años solo falta aquella imagen que sacudió al mundo la última y eterna mirada. Los años fueron escribiendo estas paredes que en alguna parte conservan aún el color original en muchos idiomas y con un solo mensaje. La vieja pista de Valle Grande expuesta desnuda con una herida abierta que nadie se atreverá a cerrar. Huérfara de misterio hoy su gente ha dejado en el piso de esa fosa una cruz que ocupa el sitio exacto en el que se encontraron los restos del Che. Pétalos perdidos en la tarde y un viento seco y cruzado son la única compañía de dos cruces que se miran. En el informe que los médicos forenses entregaron hoy respecto de los siete guerrilleros en los seis restantes comprobaron la existencia de un tiro en el cráneo que ellos no se digamos no se limitan a asegurar que sean tiros de gracia por llamarlos de alguna manera pero son características que no estaban en el cuerpo del esqueleto que corresponde al Che Guevara. ¿Usted entiende que hubo a lo mejor en aquel momento una ejecución más allá del relato que históricamente se conoce como la ráfaga amestralladora sobre el Che Guevara? No, es lo único que ha habido. Me imagino que los otros con excepción de Willy que fue ejecutado en las mismas circunstancias que el Che o en circunstancias parecidas en la otra pieza los demás cayeron en combate. Entonces el tipo de heridas que tienen corresponde al combate. No hubo nosotros no ejecutamos a ninguno porque si lo ejecutamos a otro ¿por qué no lo hubiéramos ejecutado al Che? En general los seis esqueletos que estaban junto con el esqueleto del Che presentaban disparos de arma de fuego en el cráneo. No puedo por las características en las cuales nosotros encontramos los cráneos no podemos determinar la distancia del disparo. O sea pero todos tenían entrada y salida y en algunos casos también presentaban lesiones en costillas y vértebras. Gracias. Gracias.